Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de 7 señales que más bien van a ser 5 más 2 y ahorita vamos a explicar por qué. Señales de que la infección de vía respiratorias que tenemos es más grave de lo que pensamos. Estas infecciones de vía respiratorias me estoy refiriendo desde una tosecita, un dolor de garganta hasta por supuesto ya algo más avanzado. Lo que vamos a estar hablando es específicamente de una escala que hemos platicado en el pasado que tiene 5 características importantes o 5 cosas a buscar que es CURV65 y le vamos a agregar dos factores más que nos indican de nuevo que esa infección es mucho más grave y probablemente necesitemos estar en el hospital. Entonces vamos a ver cuáles son estas 7 señales. Un paciente con una infección de vía respiratorias que tiene confusión es mucho más grave de lo que pensamos porque eso nos sugiere fuertemente que el nivel de oxigenación de la sangre está bajo y por lo tanto no está llegando al cerebro. Esta confusión nos estamos refiriendo un paciente que estaba normal y de pronto de manera más o menos momentánea o espontánea empieza con confusión importante. A lo mejor no sabe dónde está, quién es, quiénes son las personas que lo están rodeando. Esto nos está indicando que está fallando el cerebro y vamos a ver que este fallo de algún órgano va a ser esta característica o va a ser la serie de características que nos indican que la infección de vía respiratorias es mucho más severa. Un paciente, por ejemplo, que tiene una demencia, un paciente que ya tiene otra enfermedad que lo hace estar confundido, eso ya no lo hace valorable o no podemos utilizar este parámetro de confusión dentro de la escala que nosotros estamos teniendo. Y por supuesto, de la escala CURV-65, la C justamente va a ser de confusión. No sé si ustedes la ven, cómo la vean, pero bueno, como es espejo creo que es así. Evidentemente, el nosotros es encontrar que el cerebro está fallando, es un dato extremadamente importante y preocupante de que nos está afectando esa infección de vía respiratorias mucho más de lo que nosotros pensábamos. Y aquí agrego el primer paréntesis, el primer punto extra que nosotros vamos a tener. En un paciente que no tiene confusión, otro dato muy importante es este nivel bajo de oxigenación en la sangre. Y por supuesto, cuando hablamos de nivel bajo de oxigenación en la sangre, hablamos de un oxímetro, de medirnos la saturación de oxígeno y tener menos de 92. Entonces, un parámetro que no está dentro de la escala CURV-65, pero que también es muy importante y nos está sugiriendo una afección importante, es una saturación de menos de 92%. Ya platicamos que la falla del cerebro es el primer dato importante de que la infección de vía respiratorias es mucho más grave de lo que pensábamos. El segundo, por supuesto, la falla del riñón. La falla del riñón no es fácil de medir y va a ser el único parámetro en el que necesitamos estudios de laboratorio para determinarlo. Todos los demás son que los podemos sencillamente en nuestras casas determinar muchas veces. Entonces, para determinar la falla del riñón, que la infección de vía respiratorias ya está afectando el riñón de manera tan importante como para que no esté funcionando de manera adecuada, vamos a medir la uremia. Y esta uremia va a ser justamente un boom de más de 7 milimol por litro. Especialmente, el boom es la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos en la sangre y, por supuesto, el que está eliminando el riñón. El riñón tendría que estar eliminando este boom constantemente. Entonces, si de pronto el riñón deja de hacerlo, el boom rápidamente empieza a incrementar. Y, de nuevo, en el contexto de una enfermedad respiratoria y alguna enfermedad sistémica que ya se esté saliendo de control, el que se eleve el boom va a ser un buen indicador de que ese riñón ya no está soportando el nivel de infección que nosotros tengamos, aunque el paciente se sienta relativamente bien. Entonces, por eso, el boom es el segundo parámetro importante dentro de nuestra escala CURV65, que nos dice que nuestra infección de vía respiratoria es más grave de lo que pensábamos. Evidentemente, cuando la infección es severa, cuando los órganos están empezando a fallar porque el pulmón no funciona, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de oxigenación y de actividad que tiene nuestro pulmón. Entonces, el tercer parámetro de CURV65 va a ser R, que es una frecuencia respiratoria de arriba de 30 respiraciones por minuto. Por supuesto, sabemos que el número de respiraciones normales está más o menos entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Entonces, cuando nosotros llegamos a 30, nos está indicando, número uno, que el pulmón está haciendo un gran trabajo, una gran cantidad de esfuerzo para tratar de oxigenarnos y de suplir lo que sea que nos esté sucediendo. Número dos, el tener tantas respiraciones por minuto nos puede llevar, especialmente a algunos pacientes vulnerables, a que pronto los músculos de la respiración se agoten y ese paciente deje de respirar y, por supuesto, te da complicaciones extremadamente graves. Entonces, el tener una respiración de 30 respiraciones por minuto o más es el tercer dato súper importante dentro de nuestra escala para determinar que un paciente, su infección de vía respiratoria es mucho más grave de lo que pensábamos. Hemos recorrido diferentes órganos que están mostrándonos que tienen una afectación grave por la infección. Empezamos por el cerebro, luego tuvimos los riñones, luego el pulmón tratando de compensar. Y el número cuatro, por supuesto, si yo les preguntara qué órgano es muy importante para el cuerpo, me dirían que el corazón. Entonces, ahora vamos a determinar la función del corazón y, en general, de los vasos sanguíneos a través de la presión arterial. Entonces, el cuarto punto, que es la B, es una baja presión arterial. Esta baja presión arterial la vamos a definir como una presión sistólica de menos de 90 y una presión diastólica, que es la bajita, de menos de 60. Recordemos que una presión arterial normal sería la sistólica, que es la alta, como 120 y la bajita, que es la diastólica, como 80. 120-80 es lo que usualmente se maneja como normal. Entonces, aquí estamos hablando de que la alta en vez de 120 la tenemos en 90 o menos y la baja, que usualmente tendría que estar en 80, la tenemos en 60 o menos. Esta sería la B, que representa una baja presión arterial. Nos está indicando que los vasos sanguíneos y el corazón no están trabajando adecuada. De nuevo, porque la infección es más grave, ya está generando una respuesta sistémica y está haciendo que un órgano más esté fallando. Además de cerebro, de riñón y de pulmones, ahora también corazón y vasos sanguíneos están probablemente fallando por esta infección de vías respiratorias. Evidentemente, el quinto punto de Curve 65 son los 65. Y aquí tenemos que el quinto factor que nos está diciendo que esa infección es más peligrosa de lo que estamos pensando, es más de 65 años. Aquí sabemos que hay una gran discrepancia entre una persona de 65 y otra. Hay personas de 65 que son súper atléticas, comen muy bien, corren maratones, no tienen una enfermedad crónica, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas de más de 65 ya tienen alguna patología. Entonces, cuando tenemos este tipo de infecciones como neumonías en mayores de 65, ya de entrada nos preocupamos mucho más que si tuviera menos de 65. Y de entrada tenemos que ver que haya o que se reciba una atención médica mucho más cercana y mucho más importante. El único punto que quedaría agregar, ya recuerdan que el primer punto que agregamos a la escala de Curve 65 fue la saturación de oxígeno de abajo de 92, que ese es otro dato de riesgo y otro dato grave de infección de vías respiratorias, sería tener alguna patología crónica no controlada. Es decir, un paciente que sea diabético, que no está bien controlado, hipertenso, algún paciente que tenga alguna otra patología, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, alguna alteración del hígado, alguna enfermedad autoinmune. Todos esos también son datos que nos indican que la infección de vías respiratorias es mucho más grave que en un paciente que no tuviera estas patologías, especialmente si no están bien controladas. Algunas de esas, incluso bien controladas, nos incrementan bastante el riesgo. Entonces, siempre que tenemos alguna de estas, vamos a necesitar tener un cuidado muy, muy especial en esos pacientes específicos. Recordarán que esta escala de Curve 65, uno, no es nueva. De hecho, ya hablamos de ella en un video, en uno de los primeros videos del canal de 2015, hablando de qué es la neumonía, que les baja en la parte de arriba, en que entramos mucho más a detalle las generalidades de qué es esta enfermedad que de pronto puede ser tan terrible, el manejo, la prevención, etc. Pero ya hablamos de la escala de Curve 65. Este video sirve solamente para recordar y también para complementar, porque en esa otra no habíamos hablado de estos puntos que estamos agregando, la saturación de oxígeno y las patologías que no están bien controladas. Entonces, estas, como podrán ver, la mayoría podemos hacerlos desde casa. Podemos tener a nuestro paciente con una infección de vías respiratorias y determinarle fácilmente Curve 65. Y ahora que hemos estado viviendo a través de una pandemia de vías respiratorias y muchos tenemos equipo para medir saturación de oxígeno, por supuesto, también ya podemos medir la saturación de oxígeno, generando ya una perspectiva y una visión mucho más completa. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros encontramos alguno de estos factores? Si tenemos el que sea uno solo, necesitamos, por supuesto, ir a que nos atienda un médico lo antes posible. No necesitamos necesariamente quedarnos en el hospital o cosas más avanzadas, pero definitivamente tiene que ser rápida nuestra acudir, digamos, con el médico para que nos revise. Si no tenemos ninguno, no significa que nada nos pueda pasar, que no tengamos ningún factor de riesgo. Sin embargo, podemos tomarnos un poquito más el tiempo para acudir con el médico. Si tenemos uno solo, inmediatamente ir con el médico. Si tenemos dos, es muy posible que necesitemos estar hospitalizados. Es decir, ya es una neumonía, ya es una infección de vía respiratoria, es mucho más avanzada y lo mejor en muchos casos, no quiero decir en todos, porque de pronto el médico puede revisarnos y si no sabes qué, podemos darte de alta, que vayas a tu casa, solamente estar en contacto muy estrecho, pero con dos ya muchas veces el médico nos pide que nos quedemos en el hospital para que seamos monitorizados con mucho más detenimiento. Si tenemos tres o más, usualmente no solamente nos quedamos en el hospital, sino que ya nos van a internar en una terapia intensiva, por supuesto, para que recibamos cuidados mucho, mucho más especializados. A fin de cuentas, si tenemos tres de estas alteradas, por ejemplo, confusión, el boom elevado o la urea elevada, uremia y baja presión arterial, ahí son tres órganos diferentes que ya nos están fallando por la infección de vías respiratorias, el cerebro, los riñones y los sanguíneos y el corazón. O si tenemos una frecuencia respiratoria de 30, confusión y más de 65 años, de nuevo, eso se vea que los pulmones están trabajando a tope para mantenernos oxigenados y nuestros músculos muy posiblemente se van a cansar, entonces tenemos que ayudarle a ese paciente. Entonces, tres o más usualmente ya implica que vamos a entrar a una terapia intensiva, pero no quiero decir que el 100% de los casos, pero ya el riesgo es mucho más alto y también, como se podrán imaginar, cuando nosotros vamos aumentando el número de puntos, es decir, tengo confusión y luego ya tengo confusión más uremia y confusión más uremia, más frecuencia respiratoria más de 30, eso va agregando la cantidad de complicaciones que genera esa infección de vías respiratorias y, por supuesto, el riesgo de muerte que tiene mi paciente. Entonces, por eso tan importante que la escala Curve 65 más los dos agregados, que son saturación de oxígeno y alguna otra enfermedad que no esté bien controlada, van a ser tan importantes que nosotros evaluemos en los pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias. Y básicamente esa es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero les sirva y justamente nos permita detectar de manera muy temprana las infecciones de vías respiratorias que ya están siendo más peligrosas de lo que pensábamos originalmente. Este video quiero dedicarse a algunas de las personas que han decidido donar un dólar o dos dólares al mes. Realmente no se iban a hacer este tipo de contenido. Y dedicarle a este video en particular a Mike Angelo, Delia González, Jorge C. Beltrán, Bajo la Lupa, Moni Leig, Henry Blaxke, Diego Aceves, Rosaura Murillo, Mario Eugenia Sobrino, Laura Elena Barojas, José Luis Tobar, Héctor Lepesáenz, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, Dr. Femi Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández y Gli53. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. En la descripción del video van a encontrar algunos artículos para leer más de esta escala Curve 65, que es tan importante. Entonces espero que también les sirva el material que estoy dejando en la descripción. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacare.com.mx nos pueden encontrar.